Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Este canal es del Barça y siempre primero la actualidad de nuestro club No como otros que dicen que son del Barça y hablan de todo menos de nuestro querido Barcelona Muy buenas noticias referente a la venta de Barça Vision Vamos a por ello Ya Laporta informó a sus directivos que la operación con el inversor que por cierto es de Dubai Que debe aportar los 60 millones de euros 40 más 20 Que no asumió libero por su entrada accionaria a la Barça Vision está prácticamente encarrilada Aunque no completamente cerrada pues quedan unos flecos por concretar Pues bien los 60 millones que abona esta sociedad de Emiratos Árabes Unidos De la que no informó su nombre a los directivos Se podrán incluir en el presente ejercicio Aunque la operación no esté cerrada Pues hay tiempo en la formulación de las cuentas Hasta pasar por la auditoría Este es un hecho fundamental de cara a recuperar la regla 1 a 1 del Fair Play financiero Que permite que cada euro ingresado se puede reinvertir en fichajes Las negociaciones por el capital que dejó impagado el Ibero van por el buen camino Hasta el punto que la Liga está informada Y acepta que el Barça entre en la regla a la espera de la confirmación definitiva Es decir que pese a que el dinero todavía no está en las arcas del club El Barça ya tiene lo que de la Liga y de Javier Tebas Para estar en la regla 1-1 a partir del próximo 1 de julio No obstante incluso en el caso de no estar en la regla 1-1 El club podría ir al mercado y fichar a futbolistas sin inscribirlos Hasta entrar definitivamente en esa regla Como por ejemplo ocurrió hace dos temporadas con Jules Koundé Cuando el internacional francés se tuvo que quedar las dos primeras jornadas de la Liga sin jugar Pero desde el club están seguros de que esto no va a pasar Gracias al músculo financiero que aporta el sustituto del Ibero Esta multinacional de Dubái A los 40 millones le sucederán otros 20 millones más Que aportarán el mismo inversor de Emiratos Árabes Unidos Pero todavía quedarán 40 millones para completar el pago previsto esta temporada En este sentido hay buenas perspectivas y vías abiertas para que se pueda concretar en las próximas semanas Y entonces sí regresar definitivamente a la famosa nueva regla del Fair Play 1-1 Pese a tener el acuerdo muy avanzado y prácticamente cerrado Desde el club azulgrano no se emitió ningún comunicado oficial Sobre lo tratado en la junta directiva por una cuestión de confidencialidad Se informó a los directivos de las negociaciones Y se dio internamente un mensaje de tranquilidad y de esperanza Dentro de la delicada situación económica Por lo que atraviesa la entidad blaugrana Y a la que ya está dejando atrás poco a poco En definitiva, el balance ingresará 60 millones de euros Los 40 que el Ibero no pagó el pasado año Y que están ya prácticamente cerrados Más los 20 millones Que el fondo alemán Debía ingresar durante este mes de junio Y que tampoco cumplió Por lo que se decidió Llevar el impago A los tribunales Todavía falta de resolución judicial Desde el club azulgrana Están plenamente convencidos De que los 40 millones de euros Que deben ingresar Los otros socios De Barça Visión También llegarán De esta manera Se alcanzarán los 100 millones necesarios Para regresar a la normalidad del mercado Independientemente De que se pueda Realizar alguna venta importante De futbolistas De la plantilla Que permita dotar Una mayor capacidad Económica Pero lo que importa De cara a la liga Y de cara a la regla Que permita operar En el mercado Es que se cierre Este acuerdo Que en junta directiva Ya se dio Por muy encarrilado Sin lugar a dudas Es una muy buena noticia Para el club Además del acuerdo Casi sellado Del sustituto de Líbero En la junta directiva Que cerró El ejercicio 2023-2024 También se informó Del estado De las negociaciones Con Nike Las perspectivas También son muy buenas Aunque todavía Habrá que esperar Un poco más La previsión En que entre julio Y agosto De este mismo año Ya se alcance Un acuerdo Que sea muy beneficioso Para el club azulgrana Y se amplíe Una vinculación Con la multinacional Norteamericana Que arrancó En 1998 Y cuyo contrato Actual Que será Ampliamente Mejorado Expira en el 2028 El nuevo Contrato Será Por 10 Temporadas Más Desde el momento De la firma Pues bien Como hemos escuchado Ya está prácticamente Encarrilada La venta De Barça Vision Por 60 Millones De euros A falta Solamente De hacerse Oficial Y ahora Se vamos Con el temazo Principal Grandísima Victoria De España Hoy Super merecida Contra Alemania Por 2 goles A 1 Y curiosamente Los 2 jugadores Que han marcado Los goles De España Pueden ser En este mercado Veraniego Nuevos jugadores Del Barcelona Merino Y Dani Olmo Por cierto Un Dani Olmo Que está Cuajando Una brutal Eurocopa Y todas Las críticas Que está Recibiendo De parte De muchos Cules Comparándolo Con el tronco De Ferran Torres Ese si que es Un tronco Son totalmente Injustas Dani Olmo Ha demostrado Una vez Más Que es Un pedazo De jugador Y puede ser Un pedazo De fichaje Para nuestro Querido Barça En la nota Negativa Del partido Fue sin duda La lesión Otra lesión En este caso Del jugador Canario Del Barça Pedri Entrada Criminal Del ex Madridista Toni Kroos Eso sí Hay que ser justo También la entrada En mi opinión Es de amarilla No de roja Pero no deja de ser Una mala entrada Que le ha lesionado De gravedad Este es el parte médico Oficial De la lesión De Pedri Y los meses Que va a perder Vamos a por ello Pues bien Parte médico Oficial De Pedri Que lesión Tiene Y cuantos Partidos Estará De baja El canario Del Barça Ha tenido Que abandonar El campo En el partido Contra Alemania Tras una Fea entrada De Toni Kroos La Federación Española De fútbol Ha informado Hace unos minutos Sua lesión Sufrida Por Pedri Del primer partido De los cuartos De final De la Eurocopa Según la primera Exploración Sufre un esguince Lateral Interno En la rodilla Izquierda Se le harán Más pruebas Para valorar El grado De la lesión Y descartar Lesiones Asociadas Será entonces Cuando se sabrá El tiempo exacto Que estará De baja El jugador Del Barça Todo dependerá Del nivel Del esguince Normalmente Este tipo De lesiones No necesitan De intervención Quirúrgica Si es leve Puede estar Entre dos Y seis semanas De baja Si es de grado Medio El tiempo De baja Este entre Seis Y ocho Semanas Mientras Si es grave Podría estar Entre seis Y ocho Semanas Alejado De los Terrenos De juego El jugador Canario Pedri Tuvo que abandonar El terreno De juego A los pocos Minutos De empezar El partido Contra Alemania Tras recibir Una fuerte Entrada De Toni Cross Que no mereció Ni tarjeta amarilla Que no mereció Ni tarjeta amarilla Por parte Del árbitro inglés Taylor El ya ex jugador De Real Madrid Saltó al terreno De juego Acelerado Y en los primeros Minutos Realizó dos entradas Muy feas A Pedri Y a la ninja Mal La que acabó Con el canario En el vestuario Afectó a la rodilla Izquierda Del jugador Del Barcelona Que curioso Que Toni Cross Se ha ido Directamente A por los jugadores Del Barça Yo de verdad En la vida No creo En las casualidades Pedri intentó Seguir Tras ser atendido Por los servicios Médicos De la selección Española Pero en la siguiente Jugada Tuvo que irse Al suelo Y pedir el cambio Dani Olmo Entró en su lugar Y el jugador Del Barça Se marchó Cojeando Y llorando A los vestuarios En compañía De asistentes De la selección Nacional Pues bien Por desgracia Y salvo sorpresa Pedri va a tener Un esguince De rodilla De grado 2 Que le va a apartar De los terrenos De juego Mínimo Unos 3 O 4 Meses La verdad Es que es una Auténtica pena Lo que está pasando Con nuestro jugador Pedri Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!